Si va, suave, rufi Venga menos sin pena Si no hacemos todo esto, no nos vamos para el agua Acuérdate de mirar para arriba Aquí estamos haciendo de manera relaja Pero hace una diferencia grande Porque acuérdense que en el agua Donde caemos y miramos para abajo La tabla se mueve Esta es la primera vez que tu lo haces Oye, lo que tu voy a decir Acuérdate del remado Mira, mira, hiciste así Así corto, así corto Así no cogiste ninguna Ahí lo que cogiste fue el revolcón Acuérdense, y parece relajo pero Largo, los dedos cerrados Si dejamos los dedos abiertos Te pasa el agua Que pase el brazo cerca la tabla Techo arriba Y todo el camino hasta donde este el brazo Porque eso es lo que hace que vamos a la ola Una vez más Si nos remamos la ola No la cogemos Si, espera, espera, espera Acuérdate de lo que dijimos Aquí no va a importar Pero en el agua Ey, esta es de las vainas Más importante Recuerden Recuerden que la punta de la nariz de la tabla No puede estar casi tocando el agua Pero si esta muy afuera Esta muy afuera Y no cogemos la ola Entonces, pieza remada viejo Mira eso, mira, mira, tranquilo El piso está un poquito sucio Porque no te vas a morir Cierra esos dedos Imagínate que estas en el agua de verdad Deos cerrados y remaduros Mira, cerrados los dedos Estas haciendo así Nadie te va a ayudar Cierra la mano y largo Uno a la vez Así Uno, dos Uno, dos Y ya cogiste la ola ¡Arriba! ¡Viste ese callum!